¿Para qué quiero que Python sea capaz de volver a esta línea? Nosotros, ahora mismo, lo que hemos hecho ha sido, en esta primera iteración, hemos puesto el contador de días a 31, con paramés ya ha subido a 1 y hemos procesado esta primera lista. Si nosotros ahora podemos volver a esta línea, podremos ir haciéndolo para el segundo mes. Entonces, ¿cómo se consigue que suba? Antiguamente se conseguía con una instrucción que se llamaba GOTO, que podía ir a cualquier línea del código. Si nosotros tenemos las líneas numeradas, desde el 10 hasta el 80, nosotros aquí vemos que la línea a la que queremos subir es la línea 50, con lo cual le haríamos esta línea. Tenemos que entender que este IF nos ocupa todo este bloque hasta aquí y que esta línea, GOTO50, va a subir. Voy a poner la punteada para que se vea que no forma parte del pseudocódigo. Entonces, el GOTO50 es capaz de subir a, de nuevo, al IF. Entonces, llegamos aquí y subimos al 50. Y ahora le decimos, si con paramés, que la teníamos a 1, es menor que mes menos 1, mes es 10, menos 1 por el tema de cómo funcionan los índices en las listas de Python, esto va a ser 9 y esto no va a cambiar, porque mes no lo modificamos aquí dentro. Así que lo dejo ahí rojito para que se vea. Entonces, ¿es 1 menor que 9? Sí. Vuelvo a entrar en el IF. Y a contador días le sumo contador días, lo que tengo, más días de comparamés. Comparamés ya es este, con lo cual aquí le voy a sumar el 28. Y en la siguiente instrucción, a este le voy a sumar el 1. Y va a quedar a 2. Y bajo y vuelvo a subir al 50. Sin ninguna duda, esta línea manda al 50 siempre. En cuanto llega, vuelve hacia arriba. Ahora comparamos 2 con 9, sigue siendo menor. Pues entonces a este le tengo que sumar el mes 2, que es este, 31. Y a este le sumo 1, y ya estoy en 3. Y vuelvo al 50. Y ahora comparo 3 con 9, sigue siendo menor. Así que le coloco el elemento 3, que es 30. Y a este le sumo 1. Y ya voy por 4. 4 menor que 9, sí. Así que le sumo el 31. Y le sumo 1. Subo al 50. ¿Es 5 menor que 9? Sí. Entonces sumo el 5, que es junio. Y le añado 1 a comparamés. Ya llevo 6. ¿6 es menor que 50? Sí. Sumo julio. Y le sumo 1 al contador. 7. Voy al 50. ¿Es 7 menor que 9? Sí. Pues le sumo el 7, que es agosto. En nuestro mundo es el mes 7. Y le sumo 1 a este. 8. 8 ya es la última que va a entrar. Voy al 50. Y me dice, ¿es 8 menor que 9? Sí. Y le sumo el mes 8, que es este, que es septiembre. Y le sumo 1 aquí. Y ahora 9 no es menor que 9. Es igual. Por tanto, este if no se va a cumplir. ¿Y dónde va a ir? A esta línea. Como va a ir a esta línea, aquí es donde sigue el programa. Si no le ponemos nada, el programa se acaba. Pero nosotros no queremos que el programa se acabe.